¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el in, el on y el at. Ejemplos de cómo lo vamos a estar utilizando para que se den una idea es The boy is in the pool. El niño se encuentra dentro de la alberca. They are at church. Ellos se encuentran en la iglesia. The fruit is on the table. La fruta se encuentra sobre la mesa. She is at the library. Ella se encuentra en la biblioteca. He is on the tree. Él se encuentra sobre el árbol. ¿Ok, chicos? Entonces, estas son algunas formas de cómo vamos a estar utilizando las preposiciones of place. Entonces, vamos a empezar, chicos, con la primera. Prepositions of place. Vamos a empezar con el on. Use on with the names of the streets and a specific physical location. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Vamos a estar utilizando el on con los nombres de las calles y con lugares en específico. Por ejemplo, on the street, que es sobre la calle, on the road, que es sobre la carretera, on the avenue, que es sobre la avenida, on the valley, que es sobre el valle, on the right, sobre la derecha, on the left, sobre la izquierda, on the table, sobre la mesa, on the sofa, sobre el sofá, on the roof, sobre la azotea, on the bed, sobre la cama, on the top, sobre la parte de arriba, on the bottom, sobre la parte de abajo. Bien, chicos, examples of how to use on. I'm on the bed, sobre la cama. She's on the sofa, sobre el sofá. He's on the chair, sobre la silla. They're on the road, sobre la carretera. We're on the right, sobre el lado derecho. De hecho, you're on the left, sobre el lado izquierdo. Chicos, el I'm, el she's, el his, el their, we're y you're son contracciones del pronombre con el verbo to be. Si gustan ver, chicos, cómo utilizar tanto en positivo como en negativo la contracción del verbo to be con el sujeto, pueden ir a la esquinita, chicos, darle click a la descripción y continuamos. La siguiente preposición of place that we are going to be using, guys, es el in. Use in with the name of the cities, countries, continents, and any other large location. Quiere decir que vamos a estar utilizando el in simplemente con las ciudades, con los países, con los continentes y cualquier tipo de lugar o locación. Por ejemplo, en ciudades, en countries, en continents, en location and physical places, tenemos in London, que es en Londres, in Paris, que es en París, en Tokio, que es en Tokio, in Hong Kong, en Hong Kong, en Los Ángeles, en Los Ángeles, in Chicago, en Chicago, in Mexico, en México, in France, en Francia, in Spain, en España, in China, in Italy, in Brazil. Quiero recordarles, chicos, que cuando estemos utilizando el in y ya sea la ciudad o el país, estamos dando a entender, chicos, que está ubicado dentro de In London, dentro de Londres, in Mexico, dentro de México, in Paris, dentro de París, in France, dentro de Francia, in Tokio, dentro de Tokio, in Spain, dentro de España, in Hong Kong, dentro de Hong Kong, in China, dentro de China, in Los Ángeles, dentro de Los Ángeles, in Italy, dentro de Italia, in Chicago, dentro de Chicago, in Brazil, dentro de Brasil. Lo mismo con continentes y lugares. In North America, in South America, in Africa, in Europe, in Asia, in Australia, in the pool, que es dentro de la alberca, in the river, dentro del río, in the ocean, dentro del mar, dentro del océano, in the lake, dentro del lago, in the school, que es dentro de la escuela, in the store, que es dentro de la tienda. Bien, continuemos con diferentes ejemplos. Bien, los ejemplos que tenemos, chicos, aquí son I live in Mexico, porque yo vivo dentro de México. She works in Paris. Ella trabaja dentro de París. They swim in the pool. Ellos nadan dentro de la alberca. We're in New York. Nosotros estamos dentro de Nueva York. You buy clothes in the store. Tú compras ropa dentro de la tienda. Okay, next. All right, chicos, bien. The last preposition of place we have is at. Use at for buildings, addresses, and location of activities. What does this mean, chicos? Que para el buildings, que son los edificios o lugares específicos, el address, que es la dirección específica, y el location of activities, que es donde realizas actividades. Por ejemplo, empecemos con buildings. At the bank, que es el banco, el edificio del banco en específico. At the library, la biblioteca en específico. At the police station, la estación de policía en específico. At the supermarket, que es en el super, que es específico. At the theater, que at the theater podría ser el teatro. Or at the movie theater, podría ser en el cine. En direcciones, chicos. At 20 Main Street, que tenemos el at y el número de interior y el nombre de la calle específico. At 20 Main Street. At 101 First Avenue. At 50 Second Road. At 25 Dark Valley. At home, location. Lugar específico. At school. Lugar específico. At work. Y at court. Y at court. Bien, chicos. El at home, at school, at work y at court son lugares donde realizas específicamente ciertas actividades. ¿Correcto? Bien, chicos. Examples that we have are... I'm at the bank, en el banco. She's at the supermarket, en el super. He's at home, en casa. They're at work, en el trabajo. We're at school, en la escuela. You're at court, en la corte. Bien, chicos. El in y el at es close. It's similar. Pero el at viene siendo como en el lugar específico. Y el in vendría siendo dentro del lugar específico. Bien, chicos. Bien, chicos. Pues espero que les haya gustado estos videos, chicos. Mi nombre es Alejandro Hernández. Les recuerdo, les doy las gracias. Esto fue Homie Carnal, chicos. No olviden suscribirse. Dejar su like, chicos. Si es que les gustan los videos. Eso me motiva a seguir haciendo más videos. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!